Mi querido doctor, me vine aquí a traer el guacalito y preciso vino a conociar este chico le cerramos el balcón y la puerta de la salida y aquí está Tommy y está lo más de lindo, aquí las niñas le dan harto cariño a la señora y al señor de la casa y aquí está Tommycito, hola mi amor mira el doctor te está viendo y entonces hasta acá, ya le duele ahí la colita tiene bolitas, tiene bastantes bolitas ahí no tiene heridas a la vista pero se incomoda mucho y en la madrugada no puede dormir grita por allá, por allá afuera que como, esto es un primer piso pero aquí nomás a dos metros es una bajada ahí se la pasa da vueltas, viene, va, viene y va pero no se aguanta que fue mi vida linda que fue mi amor te duele, te incomoda ya tranquilo así es la situación de don Tommy que fue mi amor que fue mi amor que fue mi amor que fue mi amor y esta situación de la escuela que fue mi amor noحمidad que fue mi amor